El alcalde de Puerto Vallarta, Javier Bravo, fue entrevistado acerca de cómo va el proceso de la entrega y recepción de la administración municipal. También fue cuestionado acerca de lo declarado por Genaro García Luna de la posible desaparición de las policías municipales a nivel nacional. A continuación, las imágenes. En otro tema, cómo va el proceso de entrega y recepción de la administración. Va muy bien, va muy bien y no creo que tengamos mayor problema y por supuesto con una gran voluntad de ambas partes y con todo como se debe, como está normado. Ya han formado comisiones, ya se está trabajando, prácticamente nosotros como administración salientes estamos ya listos. Obviamente también algo que se requiere, pero que la voz la tiene el presidente entrante es definir quiénes son los de cada área para que precisamente ellos reciban. Esa es una decisión del presidente, ya en su momento no lo dirá. Él nos ha nombrado algunas personas que han dado un seguimiento general. Ya lo específico vendrá cuando definan con qué funcionarios vamos a hacer. Profesor, en cuanto al tema de seguridad, se comenta que ayer, precisamente durante la comparecencia del secretario de Seguridad de la República, comentaba o propone al Congreso la desaparición de la policía municipal. ¿Qué opina respecto a este tema? No es un tema nuevo, es un tema ya de tiempo, donde lo que se busca es tener un criterio uniforme, donde lo que se busca es tener una gran policía nacional. Hay que recordar que la policía municipal es la que tiene más elementos, es la que nunca falla porque hay policía municipal en todos lados, así sea el número disminuido, pero aún con el número disminuido siempre es la policía mayoritaria, el número. Pero también hay que decirlo, sus facultades son preventivas. Tienen las facultades, como todo el mundo lo tenemos, para actuar en casos de flagrancia, pero no tienen la capacidad para realizar investigaciones. Entonces, es un tema, no es un tema menor, no es un tema sencillo, lo que sí te digo es que se requiere de toda una reflexión, todo un análisis serio. Y yo diría también nada más uno de los temas que siempre sale a relucir. ¿Quién tiene la policía municipal el debido apoyo? Te doy un dato, que es una simple muestra. ¿Cuánto tiempo se tardan en darnos las armas que nosotros adquirimos? Simple y sencillamente, ahora mismo, armas que pagamos en septiembre, todavía no las entregamos. Septiembre del año pasado. Un año. ¿Sí? Entonces, y ya lo hemos platicado en el pasado, ese es un proceso permanente de problema. Entonces, sí, habrá que revisar de que se tienen que tomar medidas, sí. Si la decisión de quien debe tomarla, sea en el sentido de tener una gran policía nacional, no es una decisión menor, habrá que analizarse. Pero lo que sí es cierto es que hay medidas que deben de tomarse, porque sí, las policías municipales no tienen el debido apoyo en estos momentos. Se requiere de un mayor apoyo. Muchas gracias, profesor. Para notivallarta.com, informó Pedro Castillo.